Casas de madera, con tejados oscuros y fachadas entramadas, pintadas de blanco que parecen hechas con un molde que se multiplica en toda la ciudad. Entre una zona boscosa se encuentra la ciudad de Freudenberg, que a cada imagen parece el molde de un sitio de cuento. Freudenberg es una ciudad pequeña en el distrito de Siegenwitz, en el estado alemán de Renania del Norte, Westphalia. Y es aquí donde comenzamos y terminamos nuestra caminata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!